Supuestamente él se autolesionó, estuvo internado desde el domingo a las 8, 9 de la mañana en el hospital de Roca. No nos comunicaron, fuimos por una visita que lo vio de casualidad nos enteramos. Como a las 7 de la tarde, llegamos a las 9, nos enteramos que él estaba en terapia con tracheotomía. Y fue dado de alta sin notificarnos y lo volvieron a traer a la Alcaidía. En estado deplorable, porque sin medicación, sin comida, mi mamá quedó adentro, atrincherada, hasta que se lo lleven al hospital y que venga el juez Chirino. Lo trajeron sin medicación, sin dieta, sin nada. Está sin alimentación, sin nada. Mi mamá está atrincherada, no va a salir de ahí hasta que no venga Chirino y se lo lleve al hospital. Recién fuimos a hablar con el oficial a cargo y había salido, así que no pudimos hablar con nadie.